Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. El día de la pandemia social de damas cabanistas, con motivo de celebrarse este domingo 9 de mayo, el Día de la Madre, saluda con un abrazo cálido y emocionado a todas las madres payasquinas. A aquellas madres campesinas que con sus manos benditas, a la vez que cultivan la tierra, crían a sus hijos, enseñándoles con su ejemplo el amor a Dios y al trabajo. También nuestro saludo a todas las madres que con amor inculcan en sus pequeños hijos valores esenciales, como el amor al prójimo, la solidaridad, verdad y otros que los harán hombres y mujeres de bien. Saludamos a las madres cabanistas, residentes en el Perú y en el extranjero, quienes con su apoyo frecuente y entusiasta, nos han ayudado a hacer realidad los innumerables proyectos de apoyo a nuestra querida tierra. Hoy también queremos rendir nuestro homenaje de gratitud a las señoras Frida Álvarez de Martínez y Elena Hidalgo de Mejía, fundadoras de nuestro comité, quienes por más de 25 años trabajaron incesantemente por el bien de nuestra querida provincia. Señoras y señores, el regalo más grande que hizo Dios a la humanidad es el corazón de una madre. Es deber de los hijos saber aquilatar en toda su dimensión. Perdóname, madrecita, si tú por mí has llorado, y a mucho has sufrido, acaba de llorar. Perdóname, madrecita, si tú por mí has llorado, y a mucho has sufrido, acaba de llorar. Un beso y muchas flores, mi canto y mis amores, reciben este hijo, que el mundo no extravió. Un beso y muchas flores, mi canto y mis amores, reciben este hijo, que el mundo no extravió. Perdóname, madrecita, estoy arrepentido, también yo he llorado, ya sé también sufrir. Perdóname, madrecita, estoy arrepentido, también yo he llorado, ya sé también sufrir. Y solo son tus amores, lo único en mi vida, divina luz materna, que alivia mi dolor. Y solo son tus amores, lo único en mi vida, divina luz materna, que alivia mi dolor. El llanto que humedece, estos mis nublados ojos, muchos pesares tienen. Que amarga el corazón, me oprime el remordimiento, muy desesperadamente, de tantas inclemencias, causantes del que fui. Permíteme, madrecita, llegar hasta tu lado, postrado de rodillas, quisiera tu perdón. Escucha de mis lamentos, la gracia que yo te pido, al fin tú eres mi madre, al fin tu hijo soy. Escucha de mis lamentos, la gracia que yo te pido, al fin tú eres mi madre, al fin tu hijo soy.